En foto, ahí ya, camina. Manglar, estamos caminando por un manglar. Y vamos a llegar a una playa. Vamos a ver, llegar a esa playa. Esto es en Playa Soledad, con regimiento de Acandí. Y Acandí pertenece al departamento del Chocó. Y Chocó está ubicado en Colombia. La bella Colombia en Sudamérica. Ya nos está esperando la lancha. Estamos nosotros como demorados. Y vamos a ver uno de los muelles más bonitos que hemos visto en esta travesía. Un muelle en fibra de vidrio. No es en madera ni en concreto. Pero es... Miren, pueden apreciar ese muelle. Un muelle muy bonito. Fibra de vidrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!